Tu cerebro se va a afirmar y tu cuerpo no recibe respirar De una vez que para siempre Déjalo ya, esta vez te jamás podrá morar Déjalo ya, la desgama de la realidad Déjalo ya, tu cerebro se va a afirmar Y tu cuerpo no recibe respirar De una vez que para siempre Déjalo ya, esta vez te jamás podrá morar